Hola chicos, estamos en un oído para el canal, me están pasando cosas raras en esta partida de Among Us Soy yo un, soy solito impostor y entonces estamos jugando a las escondidas, obviamente sé que es trampa y eso Pero este, no nos votan Según me hay que escondernos o algo así Bueno, entonces este, me han pasado cosas raras Se escuchó como si mandaran un chat, un mensaje Si es lo que oye, pero todavía no se escucha Pero se escuchó hace unos minutos Lo voy a hacer salir por acá Yo lo voy a hacer, que voy saliendo, saliendo Voy a hacer esta tarea Ok, yo voy a hacer esta Ay, que no hay el cantar y... Bueno, entonces esta partida se buguió porque la partida anterior, yo estaba jugando Y entonces... Y entonces lo que pasó fue, es que... Estaban jugando ya tranquilamente, o sea, como cualquier persona normal que quiere jugar a Among Us Pero... Pero... Se me acaba de trabar todo La tableta ¡Se me trabó! No, no, no puede No, no puede Ahí está No, no puede Bueno, entonces creo que... Esto es un bug Porque... Me había tocado un impostor con alguien y entonces me apareció que habíamos ganado, pero lo más raro es que apareció que éramos cuatro impostores, que éramos cuatro, y entonces no es nada extraño, ya se nos conté, dos treinta de la tarde, es un bug, porque totalmente, este, nunca se jugaba, entonces también cuando empezamos a jugar, obviamente aparecemos en lanzamientos, como siempre, lo más extraño rápido, vámonos, bueno, entonces, como ven, este, estábamos ahí, obviamente, jugando y me tocó ser impostor, pero nos apareció el, ¿cómo se llama? el, 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 este, lo que nos toca a tripulante o impostor, pero nos tocó, ya estando caminando, o sea, ya estando así, haciendo cosas, y el sabotaje se hizo solo, o sea, yo no hice nada, y lo más raro es que, me tocó hacer, que este, ya, se acabó el sabotaje, por fin, se acabó, bueno, no, casi la mato, bueno, entonces lo más raro es que nos apareció eso, pero, aquí en lanzamientos, obviamente, estamos aquí en lanzamientos, entonces, aquí aparecimos, pero ya una vez al momento de que yo caminara, me tocó ser impostor, pero ya me apareció que me había tocado ser impostor, ya estando caminando, y entonces, este, también, te les digo, se me había tocado ser impostor con, ¿vieron eso? ¿vieron eso, chicos? Alguien está haciendo sabotajes, yo no soy, ustedes vieron, alguien está haciendo sabotajes, y no soy yo, chicos, ya se los dije, yo no hago sabotajes, solitos sí hacen, me van a ganar totales, bueno, y entonces, es que, el jugador, me sigue, me sigue, perdimos, ah, no, bueno, entonces, el super bug, tienes que, bueno, nos puedes escribir algo, o sea, son así, así, así sonó, cuando mandan un chat, suena, bueno, me hicieron, ¿qué es lo que les digo? Nos toca estar así, ese es un super bug, un super bug, ya se los conté, chicos, y nadie los sabotee, o sea, nadie tiene tiempo de poder alcanzar, porque los sabotee, este sabotaje, me van a matar, bueno, creo que se vengó de mí por matarlo, vale, yo me voy ahora, pero sí, en tripulante, digo, un fantasma, obviamente, como según estamos disque jugando, no nos aportan, yo solo voy a disfrutar de mí, ¿quién te mató? Dios, ¿cómo puede pasar esto? ¿cómo puede escribir? O sea, no puedes escribir en una partida, me puede leer, no sé, era el 119 real, ¿cómo me puedes leer? O escribo, ¿cómo me puede leer? O sea, eso no es posible, ¿cómo me puede leer? O sea, es mejor que se maten, ¿cómo me puedes leer los mensajes siendo fantasma? y ¿cómo puedes escribir en partida? Yo le pregunté, ¿cómo puedes leer los mensajes siendo fantasma? y ¿cómo puedes escribir en partida? es lo más raro, entonces, sí, hack hack, ok, no, solo me mode es un hack qué pasa, bueno, no y se salió se salió el 119 y se fue el creador bueno esto es lo muy raro porque como puede pasar eso y que se hagan los sabotajes solitarios yo creo que el 119 es hacker y el hace los sabotajes sin que yo los haga bueno chicos ya descubrimos este misterio y no se como se hicieron los sabotajes solos bueno vamos a iniciar vamos a ver si algo pasa si nos vuelve a suceder lo mismo o es porque ya soy otro creador ah si es porque ya soy otro creador ya que entonces el 119 era el que hacía todo ese hacker arruinó esta partida bueno chicos espero que les haya gustado el video si se hagan el like y compártanlo con sus amigos creo que rosa les voy a dejar la partida chao y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Chau!